¿Qué es el protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza pública? Se dio a conocer el protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza pública para definir en qué casos se pueden usar técnicas, tácticas, equipos, armas y niveles de fuerza, dependiendo de las circunstancias que se presenten. Se precisa que el uso de la fuerza sólo se justifica cuando la agresión sea real. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo que cree el Tercer Tribunal Colegiado del 25º Circuito con Residencia en la Ciudad de Durango. El nuevo órgano jurisdiccional iniciará funciones el próximo 1 de noviembre. El Consejo también autorizó el cambio de domicilio del Tercer Tribunal Unitario del 4º Circuito con Residencia en Monterrey, Nuevo León. Su nuevo domicilio se ubicará en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, localizado en Mariano Escobedo, número 201, Colonia Centro. El cambio de domicilio surtirá efectos a partir del próximo 23 de octubre. El INE publicó el acuerdo que define las bases de la convocatoria y el convenio tipo del concurso para la promoción del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, dirigido a las organizaciones de la sociedad civil radicadas en Estados Unidos de América. A más tardar, el 15 de noviembre, se deberá designar a los tres especialistas que integran el jurado dictaminador del concurso. ¡Gracias!